Buenas tardes. Me disculpo por comunicarme con ustedes por este medio, pero inconvenientes de orden personal me impiden estar presente. Felicito al doctor Enrique Ortiz y al Comité Congreso por la organización y nivel académico alcanzado en este 90 Congreso Argentino de Cirugía. Quiero como presidente de la Asociación Argentina de Cirugía en el próximo periodo 2020 hacer algunas consideraciones y esbozar los lineamientos a desarrollar. Como primer gesto, quiero enfáticamente destacar la figura del doctor Juan Álvarez Rodríguez, a quien sucedo en el cargo y con quien he compartido las tareas de comisión directiva. Pude conocer durante la gestión a una persona con gran capacidad de trabajo, honestidad intelectual y compromiso. Gracias, Juan, por tu valioso aporte a la Asociación Argentina de Cirugía durante tu gestión y por tu amistad. Al inicio del año, la Asociación Argentina de Cirugía presentaba en su contexto institucional algunas realidades a ser tenidas en cuenta. Una base societaria estable, un equilibrio económico financiero precario, demanda de nuevos servicios y conflictos con el desarrollo de las subespecialidades quirúrgicas. Una base societaria estable es que el número de socios a lo largo de los últimos 10 años muestra un perfil de estabilidad sin mayores variaciones, no decrece, pero tampoco se observa una tendencia creciente. A pesar del esfuerzo de gestiones previas que realizaron gestiones anteriores a la nuestra. De todas maneras, no se logró incrementar el número de afiliados. Quizás sea una falta de propuestas atractivas para incorporar un mayor número de max. El equilibrio económico financiero precario se refiere a que, como pueden observar en la diapositiva, en el gráfico, los ingresos y los egresos son muy equilibrados, con tendencia a que los egresos superen a los ingresos. Por otra parte, existen costos fijos, representados fundamentalmente por los sueldos y cargas sociales del personal, gastos de servicio y gastos operativos mensuales. Diversas razones explican este desfasaje, como ser la dolarización en el costo del Congreso anual, el retraso en la actualización de las cuotas societarias, la dificultad para aumentar el valor de los cursos anuales y la negociación cada vez más difícil con las empresas que colaboran con el financiamiento del Congreso. La situación económico-financiera de la Asociación Argentina de Cirugía es precaria y más aún en un país en crisis. La demanda de nuevos servicios, decimos que los reclamos se refieren a la defensa de los honorarios profesionales, de las condiciones laborales, de los conflictos entre cirujanos e instituciones e incluso a las posibilidades de inserción laboral. Es necesario involucrarse más profundamente en acciones gremiales que defiendan los intereses profesionales de los cirujanos. En este sentido, se están realizando entrevistas para ingresar a la institución. Un abogado con experiencia en temas laborales y gremiales quería trabajar en conjunto apoyando al comité que se ocupa de este tema. El conflicto en el desarrollo de subespecialidades quirúrgicas, observamos múltiples actividades científicas a lo largo del año, bajo la forma de jornadas, congresos, donde se repiten los temas, se superponen fechas, se convocan similares expositores y se apela a los mismos financiadores de la industria. Esto complica el aporte de las empresas a la asociación, ya que deben repartir en diferentes eventos un mismo presupuesto. Sobre la base de estas observaciones, la comisión directiva creyó conveniente buscar un asesoramiento externo con el objeto de lograr el crecimiento de la asociación lograr que la asociación se fortalezca. Se decidió convocar a la consultora Paradigma, con una amplia trayectoria, en proyectos de desarrollo en diferentes empresas del país. El Congreso Argentino de Cirugía, esta consultora, participó en un stand y llevó a cabo una encuesta de opinión. Además, realizó un trabajo a lo largo de nueve semanas, que comenzó a principios de abril con el reconocimiento de la organización e iniciativas en cursos, el análisis de nuestra situación particular y del contexto externo, y a continuación se evaluaron las capacidades críticas de la asociación y se definieron los principales objetivos y lineamientos estratégicos, es decir, que se priorizaron las oportunidades de mejora y se formalizó, que es el final de esto, el programa de transformación, para finalizar con el esbozo de las dinámicas de gestión y seguimiento. Además, esta consultora también realizó cuatro workshop, donde participaron miembros de la comisión directiva, personal estable de la Asociación Argentina de Cirugía y miembros de los distintos comités y comisiones. Este trabajo conjunto permitió evaluar y delinear objetivos estratégicos y oportunidades de mejora, que permitieron la puesta en marcha de lo que denominamos justamente el programa de transformación de la Asociación Argentina de Cirugía. Luego de realizada la matriz de agrupamiento entre los objetivos, las oportunidades y lograda la ponderación de las oportunidades de mejora, se definieron los siguientes 10 proyectos para desarrollar. actualización del modelo operativo, programa de tutelaje con acompañamiento gremial, modelo de red, programa de prensa, comunicación y marketing, expansión comercial del PSQ, crecimiento de la base de socios, evaluación del clima organizacional, actualización de la organización a nuevos miembros, mapeo de grupos de interés para alianzas estratégicas e integración de asociaciones y modalidades de acceso al Congreso. En esta plantilla, en esta diapositiva, se describen las actividades de preparación, priorización y comunicación del desarrollo de los proyectos en esta primera fase de gestión, teniendo como fecha de inicio de los cuatro primeros proyectos priorizados el 19 de agosto. Como ustedes ven, se comenzó en esta organización del desarrollo de los proyectos con la comunicación masiva del desarrollo del programa de transformación, para que todos conozcan de qué se trataba, la presentación y aprobación en comisión directiva de los proyectos a desarrollar en esa primera fase, la definición de los líderes de cada uno de los proyectos para su gestión y comunicación de los proyectos a desarrollar en esta primera fase. Los proyectos que fueron inicialmente determinados como proyectos priorizados son el modelo en red, la actualización del modelo operativo, el programa de tutelaje y la renovación de los objetivos y necesidades del equipo de prensa. El modelo de red, donde las franjas verdes indican actividades realizadas, las de amarillo significan el desarrollo y las rojas un retraso, podemos decir que en su concepto se entiende como tal una estructura del relacionamiento de la Asociación Argentina de Cirugía con todos los grupos de interés de un modo más horizontal. Un sistema de vinculación ágil, no burocrático, participativo, de interacción bilateral y beneficio mutuo. De ahí la necesidad de un cambio en el modelo de relacionamiento que, sin perder las individualidades de cada uno, multiplique las oportunidades de mejora y sea de beneficio multilateral. Los objetivos específicos que persigue son definir las entidades con las cuales se quiere articular un modelo de gestión en red, que en principio se reconocieron los capítulos de la Asociación Argentina de Cirugía, las residencias de cirugía, sociedades científicas afines, organismos gubernamentales nacionales, provinciales y municipales y los sponsors. Reconocer el modo de vinculación más conveniente con cada grupo de interés. Inicialmente se consideró iniciar con el 10% de los capítulos que tienen relación con la Asociación y durante el desarrollo ir incorporando progresivamente más capítulos. Como vemos entonces en la diapositiva, se realiza la comunicación del proyecto a los presidentes de capítulos, se elabora el mapeo de los capítulos, se realiza el relacionamiento entre la Asociación y los capítulos y una vez que estos primeros tres capítulos, que eran el 10%, no sé si recuerdan, estos tres capítulos en su desarrollo estén más adelantados, se evaluará entonces la incorporación de más capítulos para su estudio. El desarrollo de estos tres primeros capítulos ayudará a mejorar el rendimiento de los próximos capítulos en estudio. Las tareas y los plazos descriptos corresponden al estudio de tres capítulos. Terminada la etapa de esta, se continuará con los otros 29 capítulos restantes. Cuando hablamos del modelo operativo, nos referimos fundamentalmente al modelo de funcionamiento actual que tiene la Asociación Argentina de Cirugía. Si bien es cierto que la Asociación opera tanto internamente en lo que es su propia estructura organizacional, cuanto más externamente en su relación con entidades afines como sociedades quirúrgicas del interior del país y otras sociedades con intereses comunes, esta actualización debería sin suscribirse al menos inicialmente a la estructura interna de la Asociación. El objetivo que se planteó fue reconvertir y modernizar el modelo de gestión operativa interna de la Asociación Argentina de Cirugía. Para ello, se definieron objetivos específicos como definir las incumbencias de cada comité y comisión, establecer las relaciones jerárquicas entre unos y otros, contar con una agenda anual de trabajo de cada estructura y definir líneas de trabajo conjuntas entre comités y comisiones. Entonces, como vemos en la diapositiva, se realiza la comunicación del proyecto a los líderes de comité y comisiones. Se solicita que presenten una planificación anual a todos los órganos internos para saber cuál es su objetivo de trabajo. Se realiza revisión e identificación de puntos en común y baja el nivel de toma de decisiones. Es decir, lo que encontramos es que la Asociación tiene una dinámica de trabajo que, en verdad, casi todo su funcionamiento tiene que pasar por la comisión directiva. Y esto, en realidad, enlentece todo el desarrollo, todas las cosas y, en verdad, sería ideal que hubiera estamentos intermedios de toma de decisiones para que esto se aligere más y funcione la Asociación más dinámicamente. De manera, entonces, que una vez que esté definido cuáles de las actividades pueden bajar su nivel de toma de decisión, se compartirá a la comisión directiva para su aprobación y así, entonces, se informará de los cambios realizados. En este otro proyecto priorizado, que es el programa de tutelaje, la experiencia, decimos, no es transferible, pero puede ser una herramienta muy valiosa en la orientación y facilitación de la formación de los cirujanos jóvenes. En este contexto, la Asociación podría ofrecer un servicio extraordinario, como es aprovechar la experiencia y contactos de nuestros MAC Senior para tutelar y facilitar el desarrollo de residentes de cirugía en servicios con programas deficitarios. ¿Cuál es el objetivo principal? Establecer la conexión entre cirujanos referentes en la especialidad y cirujanos en formación para orientar y facilitar el desarrollo profesional de estos últimos. En la diapositiva vemos que se realiza también el mensaje de comunicación del proyecto, se crean las bases metodológicas del programa de tutelaje, se hace la apertura de convocatoria a los candidatos para ser tutores, se los selecciona y, en última instancia, una vez que esto está en marcha, lo que se hace es una reunión con la pedagoga en donde va a tomar parte para las bases metodológicas, así como también el trabajo es en conjunto con el comité de residencias, el comité colegio y, por supuesto, la pedagoga, como les decía, de la asociación, para establecer en forma precisa los lineamientos y actividades que contendrá el programa de tutelaje. Definir también los criterios en cuanto a residencias que requieran el servicio de tutelaje. Y también estaremos trabajando en el proyecto del programa de Prensa, Comunicación y Marketing. ¿Cuál es el objetivo principal? Si bien la Asociación Argentina de Cirugía cuenta con asesoría externa referida al área de Prensa, Comunicación y Marketing, logrando excelente repercusión en lo que respecta al posicionamiento de la asociación en la comunidad no médica a través de los medios de comunicación, se propuso fomentar el trabajo de comunicación interna para fortalecer lazos con los COVID-T, comisiones y capítulos, al tiempo que se aumentará la comunicación externa para fortalecer vínculos con los socios y no socios. Lo que se hará será visualizar y difundir las propuestas, actividades, logros y avances que presentan justamente los comités, comisiones y capítulos. Establecer una relación fluida a largo plazo con cada una de ellas. Generar estrategias de comunicación para alentar a la certificación de no socios y continuar con la recertificación de socios. Aumentar el sentido de pertenencia a la asociación y trabajar sobre el concepto de federalismo. Desarrollar la expansión del PSQ como modelo de aprendizaje y simulación latinoamericana y continuar con el posicionamiento de la asociación en la comunidad no médica a través de los medios de comunicación para que los voceros de la asociación argentina de cirugía sigan siendo referentes en distintos temas de interés vinculados a la cirugía. Vemos entonces la diapositiva en donde lo que se va a realizar es definir nuevos objetivos, necesidades y funciones que debe cumplir el servicio de prensa, validar los nuevos objetivos definidos, presentar un plan de trabajo y seguimiento y, por supuesto, hacer que todos los objetivos planificados por parte del equipo de prensa puedan ser testeados y monitoreados en el tiempo. Parte del equipo de prensa la propuesta de los nuevos objetivos y actividades deben realizarlos a la asociación, sobre todo presentando un plan anual de trabajo. En esta diapositiva, que se refiere a la cartera de proyectos, es importante considerar la incorporación de proyectos, ya que los que hemos priorizado, muchos de ellos están en una etapa muy avanzada, otros están en pleno desarrollo, pero sin duda lo que vamos a tener que hacer en la futura reunión de comisión directiva es incorporar otros capítulos para que continuemos justamente en ese trabajo de los 10 proyectos presentados en la transformación de la Asociación Argentina de Cirugía. En conclusión, la evaluación del contexto de la Asociación Argentina de Cirugía nos hizo plantear cuatro temas principales. Base societaria estable, un equilibrio económico financiero precario, demanda de nuevos servicios y conflicto con el desarrollo de nuevas subespecialidades, que fue lo que comentamos al principio. Esto hizo o generó que hubiera una reunión de la comisión directiva donde se decidió solicitar un asesoramiento externo. La empresa elegida fue Paradigma, con importante trayectoria en el mercado, y realizó la recopilación de datos durante el Congreso. Trabajó nueve semanas, realizó cuatro workshops y presentó, junto con la comisión directiva, el programa de transformación de la Asociación Argentina de Cirugía. Esto dio lugar a los 10 proyectos que comentamos. Se priorizaron cuatro proyectos que se iniciaron el 19 de agosto. Y por último, en el 2020, nos va a dar a nosotros la posibilidad de concretar estos proyectos, continuar desarrollando otros, por supuesto, con un trabajo en conjunto. En el próximo año, concluiremos estos proyectos iniciados y continuaremos con los restantes. Tenemos claras intenciones de avanzar en este rumbo iniciado, de conformar un grupo con empuje y convicciones. Esto se logrará con acciones conjuntas, realizando un trabajo en equipo, participando y aportando todos. Es importante que traigan ideas. Las puertas de la Asociación Argentina de Cirugía y su comisión directiva están abiertas a sus inquietudes. Comuníquense con cualquiera de nosotros o acérquense. Vengan, concurran a la Asociación. Mi deseo como presidente de la Asociación Argentina de Cirugía es lograr la unidad de los cirujanos, que funcionemos juntos, aportando ideas y con disenso, si así lo piensan. Todos tenemos derecho a pensar diferente. Todos conocemos el prestigio, el nivel académico y trayectoria que tiene la Asociación que logró en sus casi 90 años de vida, próximos 90 años de vida, gracias a la desinteresada tarea de grandes maestros de la cirugía que nos precedieron. Trabajemos fuerte para lograr el fortalecimiento institucional, su sustentabilidad económica y un crecimiento sostenido. Muchas gracias. Gracias. Gracias.